¡Suscríbete al canal! ¡Pedazo de cabrón! ¡Pero a ver, a ver qué quieres! ¡Os traigo a vivir este piso en el pasillo verde! ¡Con piscina, con pádel, con toda la hostia! ¡Y así me lo pagas! ¡Que te calles! ¡Es mi hermana, tío! ¡Mi hermana! ¡Si le hacen daño es como si me lo hicieras a mí! ¡Tú lo entiendes! ¡Yo no tengo la culpa de nada! ¿Entonces quién tiene la culpa? Y tú no dices nada, claro. ¿Pero qué más quieres de mí? Te lo dije el día antes de la boda. ¡Mi hermana es de las buenas! ¡Y como le hagas daño te corto los huevos! No sé en qué estaba pensando. Porque... quería liberarme, quería... saber qué se siente. saber... ¡Yo soy una buena madre! ¡Matre! ¡Matre! Y mira que es un intentado inculcar a mi hija. Es mi hija favorita. ¡Arián! 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 ¿Cómo estás, cariño? A ver, que tampoco estoy bailando todo el día, ¿eh? Ni mucho menos ballet. Bueno, un poco. Pero a veces pienso, digo, ¿dónde estaría si me hubiera dedicado solo al ballet? ¿No? Deja en paz a mi marido. Su marido ha venido a mi consulta. Se ha hecho unas pruebas porque estaba preocupado por su impotencia. Tú y yo no tenemos nada que hablar. A ver, perdona, oye, que vengo a disculparme. Perdón, ¿qué más quieres? Pero ¿cómo has podido pensar que yo me he liado con Zabaleta? Tampoco faltes, ¿eh? No me van a volver a dejar entrar en el club, o sea que tú tranqui, ¿eh? No, si no te voy a echar de menos. Bueno, pues nada, tan amigas, ¿eh? Carmen, venga. Hola. Hola. ¿Estás bien? Ahí está el baño. Llego una cosa de mi vientre con cables. Estaba llorando a la hija de puta. Gracias. 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 Gracias.